Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo con otro vídeo de Negra Flor, los vídeos de Negra Flor. Hoy vengo a hablarte de un producto que voy a introducir en mi rutina de cuidado facial ya, porque me estoy planteando hacer algunos cambios. Ya sabes que hace algún tiempo publiqué cuál es mi rutina de cuidado facial, te hablé de los productos que utilizo y ahora me he propuesto hacer un cambio en mi rutina motivado por dos razones principalmente. Las razones que motivan este cambio son, primero, que se me estaba acabando, bueno, se me está acabando, es que estoy ahí apurando el bote como una loca, se me está acabando la crema hidratante facial que estoy utilizando hasta el momento y muy mal hecho. No tengo repuesto, no he comprado antes de terminar este bote un nuevo bote de crema hidratante y eso está muy mal porque es uno de los motivos por los que la gente deja su rutina de cuidado facial abandonada. Y el segundo motivo es que ha llegado a mis manos el producto del que te quiero hablar hoy, y que es el aceite de argán de Argan Ría. Desde Argan Ría me enviaron una nota de prensa presentándome el producto y como yo soy muy fan de los aceites, me interesé. Escribí de vuelta a Alba, que fue ella quien me contactó, y Alba muy amablemente se encargó de hacerme llegar este botecito de aceite de argán que ves aquí y que te enseñé en Instagram durante las vacaciones navideñas porque lo había recibido y subí la foto a redes sociales, creo que en Facebook también la publiqué. El caso es que el hecho de haber terminado mi crema hidratante y tener la posibilidad de utilizar este elixir de aceite de argán me ha llevado a tomar la decisión de introducir unos pequeños cambios en mi rutina facial, pero déjame que te hable un poco de Argan Ría y de este aceite de argán, este elixir de aceite de argán, para que lo conozcas. El elixir viene presentado en esta cajita negra, es una cajita muy sencilla, con el logo de Argan Ría en la parte frontal, y en la parte trasera aparecen los ingredientes, que básicamente es el aceite de argán, las indicaciones de uso, la forma de aplicación y las precauciones. En el interior de la caja, que por cierto venía precintada, yo he quitado el plastiquito que precintaba la caja para poder enseñártelo, en el interior de la caja viene esta botella, este frasco totalmente opaco de aceite de argán que contiene 30 mililitros, es un envase que lleva un pulsador y lleva un protector para que evidentemente no haya accidentes, que se quita y entonces aquí pulsas para que salga el producto. De nuevo, en la parte frontal, el logo y la descripción del producto, y detrás, además de las precauciones de uso y de los ingredientes, el ingrediente, han añadido los sellos de la certificación ecológica, que es la garantía de que este producto proviene de cultivos ecológicos, de agricultura orgánica, en la que se utilizan métodos que conservan el medio ambiente y que evitan la mayoría de materiales sintéticos como pesticidas y antibióticos, que es algo que para mí cada vez toma más relevancia, entonces es un plus más al hecho de que me apetezca probar este producto, el hecho de que proceda de agricultura ecológica. Así que teniendo este elixir maravilloso en mi haber, he decidido, como te he dicho al principio, modificar mi rutina, más que mi rutina, los productos que utilizo para cuidar de la piel de mi rostro. Voy a utilizar este producto en combinación con otro producto más, del que ya te hablaré más adelante, y entonces cuando ya lleve un tiempo con la nueva rutina, cuando ya lleve días habiendo probado este aceite de argán, volveré aquí para hablarte de qué tal le sienta a mi piel la nueva rutina facial y qué tal le sienta a mi piel este aceite de argán de la firma Argan Ria. Pero eso será dentro de un tiempito, cuando ya me haya podido hacer yo una idea de si me funciona o no me funciona. Mientras tanto, hemos llegado al final del vídeo, si te ha gustado, ya sabes, dedito arriba, compártelo en tus redes sociales, y, importantísimo, no dejes de entrar en el blog, porque además de lo que te he contado aquí, en el blog vas a encontrar más información sobre Argan Ria, que tienes que leer, porque es muy interesante, y que está a tu disposición, como siempre, en www.negraflor.com Hasta pronto.